Hace tanto tiempo que te di marchar Me quedé tan solo con mi soledad Es que ya ni me acuerdo por qué te perdí Solo sé que un día yo te vi partir En la vida siempre suele suceder Que a los que queremos no los quieren bien Mientras yo no vivo por saber de ti Tú quizá ni siquiera Tú quizá ni siquiera Ni siquiera piensas ni un poquito en mí Y es por ti que yo vivo soñando Volver a encontrar en tus manos tu cuerpo Por la felicidad que tuvimos tan cerca y dejamos pasar Por ti Hoy mi vida se apaga sin luz ni calor Y mis manos se quedan vacías de amor Y mis ojos se llenan con tanto dolor Por ti ya no canto al amor Ni te apuesto que tú Ni te acuerdas de mí En la vida siempre suele suceder Que a los que queremos no nos quieren bien Mientras yo no vivo por saber de ti Tú quizá ni siquiera Tú quizá ni siquiera Tú quizá ni siquiera Ni siquiera piensas ni un poquito en mí Y es por ti Que yo vivo soñando volver a encontrar En tus manos tu cuerpo En tus manos tu cuerpo la felicidad Que tuvimos tan cerca y dejamos pasar Por ti Por ti Hoy mi vida se apaga sin luz ni calor Y mis manos se quedan vacías de amor Y mis ojos se llenan con tanto dolor Por ti Por ti Yo vivo tanto al amor Y te apuesto que tú No te acuerdas de mí De mí Te acuerdas de mí Gracias por ver el video